Y hoy fue cerrado el Centro de Salud Familiar de Curicó ante la sospecha de un caso de ébola. Sin embargo, solo horas más tarde, el Ministerio de Salud descartó que se haya tratado del primer contagiado en el país. Hasta el CESFAM de Curicó había llegado un hombre que presentaba síntomas similares a los de la enfermedad que se ha expandido en África, llegando a su PIC el año pasado. Efectivamente había una sospecha de un caso de ébola acá en el consultorio central de nuestra comuna. Se aplicaron todos los protocolos establecidos por el Minsal. El equipo de epidemiología del consultorio central se puso inmediatamente en contacto con la Seremia de Salud en Talca, donde, les repito, se aplicaron todos los protocolos que corresponde hacer. Y por el momento el paciente está siendo derivado a Talca por un posible caso de pielonefritis. Para llamar a la calma a la comunidad, la verdad que acá se aplicó el protocolo que está establecido por el Minsal. Ya el paciente cumplía con una sintomatología sospechosa. Eso se tiene que informar a la Seremia y ellos nos dicen si esto entra en caso de estudio o no. Él venía efectivamente de África, pero no de las ciudades que son de riesgo. Pero nosotros siempre tenemos que aplicar el protocolo. Pero aquí se hizo lo que correspondía y Seremia descartó y no se entró estudio y el paciente está ahora en observación de una pielonefritis. Yo traje a mi hermano por un tema de mucho dolor de espalda, con mucha fiebre, malestar. Y llego acá, bueno, inmediatamente lo derivaron al SAPU. Y en un momento empezaron a ver un tema que podía ser parecido a lébola con todos los síntomas que él presentaba. Tuvimos que esperar alrededor de dos horas para que recién en este momento a mi hermano le están aplicando los medicamentos y recién viéndolo. La doctora que lo recibió acá, en un principio como que quiso lavarse las manos a ella porque no querían ni acercarse a mi hermano. Empezaron los llamados de teléfono para ver el protocolo a seguir y poder descartar. Pero igual estamos como sentidos con este tema de salud porque resulta que nadie hacía nada. O sea, unas personas con otras se pasaban la pelota. O sea, unas personas con otras se pasaban la pelota.